Music World te presenta Descarga Grupera Mix Descarga Grupera Mix Music World Recuerdo muy bien la noche De nuestra primera vez Music World Antes de mirarme a los ojos Antes de anunciar tu partida No te olvides de todo lo que yo te di Aunque parece que ahora piensas tan solo en ti Me gusta tanto me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar Music World En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Descarga Y me hace llorar Y me hace llorar El cual silencio que me trae tu voz Tus manos suaves en las alas del viento Tu risa fresca Tu terpuma y tu aliento M M M M M M M M M W Productions Ingratitud 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 Llorando, culpando al destino Porque te cruzo en mi camino Ingratitud Ingratitud Music World Ingratitud Buscando, añorando esa calma Que tu adiós me arranca del alma M 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 De que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro, que nunca le he de olvidar Recuerdo muy bien la noche, que es nuestra primera Mira de tu vida, en tu camino Yo siempre me diré, adiós por ti Descarga Por ese corazón, en medio tanto Pero acabo mi encanto y lo perdí Descarga Grupera Mix Amor Quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás Me marche para verte nunca más Pero jamás Morirá este amor por ti DJ Vizcarra Estás escuchando Descarga Grupera The Music World MW Productions MW Productions MW Productions MW Productions Yo daría Mi vida Por ti Music World Pero no No me pidas No me pidas que estoja Entre ella Y tú No, yo creo que ya me voy, don Mira wey, sigue tocando Tú Llenas toda mi vida Yo Extraño mucho tus besos Descarga Grupera Mix Descarga Grupera Mix Music World Tú Llenas toda mi vida Comprendes mis sentimientos Y fortificas mi alma Yo Extraño mucho tus besos Como también tu alegría Cuando no estás conmigo Eres lo que más quiero Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Eres lo que más quiero Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino Y le pido a Dios Que no cambie mi destino Y le pido a Dios Y le pido a Dios Que no cambie mi destino Tú Me has llevado a la cima Donde se olvidan las penas Y se devisa la gloria Y yo Y yo Como siempre te digo Que por encima de todo Eres mi único amor Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Es lo que más quiero Es lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino Que no cambie mi destino Que no cambie mi destino Luz y muer Antes de mirarme a los ojos Antes de anunciar tu partida No te olvides de todo lo que yo te di Aunque parece que ahora piensas tan solo en ti Y si vas a cruzar esa puerta Hazlo ya Hazlo ya No la tengas abierta Ingratitud Me dejas sin luz Con escalofríos en el alma Sin misericordia Sin misericordia tu te marchas Te llevas la paz y el consuelo Destruyes mi rincón en el cielo Ingratitud 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 Llorando, culpando al destino ¿Por qué te cruzo en mi camino? Ingratitud 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 Buscando, añorando esa calma Que tu adiós me arranca del alma Lo máximo En el 2007 seguiremos siendo la máxima potencia en mezclas en todo el país Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que tengo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tu me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido Latido a latido Te siento Te siento Conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo Y me hace llorar 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 Tus manos suaves en las alas del viento, tu risa fresca, tu perfume y tu aliento. MW Productions, el Tata de las Mezclas. Antes de que te vayas, déjame mirar. Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré adiós por ti. Por ese corazón que me dio tanto, pero acabo vomitando y lo perdí. Music War Perdona, si te fastidio, pero es que es mi sentir. Tal vez, no tengo ni forma, de lo que quiero decir. Me espera, herirte el beso, que borre los del ayer. Más no, te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré adiós por ti. Por ese corazón que me dio tanto, pero acabo vomitando y lo perdí. Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar. Music War Quizás me marche para verte nunca más, pero jamás morirá este amor por ti. Amor 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 Tus padres no lo pueden aceptar Con razón Me juzgan por haber llegado a ti Y amarte Estando casado ya Dime tú ¿Qué hacemos con este amor prohibido? Te dejamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos Tanto amor Tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas tú Las recordarás M M Vive Productions Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad No hay maldidad Nunca más Tantas cosas Las recordarás En el 2007 Seguiremos siendo la máxima potencia En mezclas en todo el país Music World Por unos ojos café Y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés Y me salió lo celoso Hasta dicen por ahí Que soy un escándalo Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrida Para mí es y será De todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa Que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti No había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso Music World Music World Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Music World Me gusta tanto Me enloquece Y no lo puedo ya ocultar Que en todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que en el tercero quiero compartir Con esos ojos Que me han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna De como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da De que te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor Que me acepto Tanto latido Te siento conmigo Yo quiero ser más De tu amigo En el 2007 Seguiremos siendo La máxima potencia En mezclas En todo el país Music World Es un secreto Es un secreto Es un secreto Es un secreto MW Productions DJ Vizcar Hola señor ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Pues sí, sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarriló Y se fue Y se fue Que no la has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes Si apenas Los vieron juntos En un café Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Qué malo debes de ser A mí no me eché A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que lo entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor No sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin ver las faltas en usted Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Él nunca se lo demostró Y si alguien es culpable Ese culpable es usted No basta decir soy padre Si no hay que saber lo sé NW Productions Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al patio Y en una tumba falsa Donde grabé tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Solito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que revivan A la que se murió En el dos mil siete Seguiremos siendo La máxima potencia En mezclas En todo el país El más pequeño Music World Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Mire que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados Todos los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que revivan A la que se murió Music World MW MW Tengo que pretender, que no me duele que ya no estés aquí, que no me duele que poco a poco yo me esté muriendo de amor por ti. Tengo que pretender, que no te lloro cuando me quedo solo, que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí. Todo este amor que yo traigo en el alma, que no me deja vivir, muero, la gente no sabe que muero. Yo a veces no sé lo que quiero, si olvidar o correr, junto a ti vuelve que me muero. Yo sé que he jugado con fuego, que a pesar de todo yo espero que otra vez volverás junto a mí. Nuestro amor perdido, no puedo creerlo que sea verdad, nada en el mundo me importa porque tú no estás. MW Productions MW Productions MW Productions Me gustas porque eres diferente amor, hasta yo mismo he comprendido al verte que eres muy especial e inteligente. MW Productions MW Productions MW Productions MW Productions En toda la extensión de la palabra, eres muy buen amor y más que amiga, me encanta que estés de mí enamorada. MW Productions Que suerte tuve, aquella tarde, que suerte tuve al encontrarte. MW Productions MW Productions MW Productions MW Productions MW Productions Aún tengo la despacha de gritar que te amo, encima de todo esto, porque te amo Encima de todo esto que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Encima de todo esto que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena, yo sí te amo Encima de todo esto emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando llévatela en la maleta, la verdad Es que te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores El más grande Music World Que caro estoy pagando El amor que me daba por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón Te rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañen mis manos, que muero de ganas Como volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón Te rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañen mis manos, que muero de ganas Como volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido En el 2007 seguiremos siendo la máxima potencia en mezclas en todo el país MW Productions Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Ahí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé que intenté llevar en su viaje Aquellas ilusiones que de niños susurramos Todos tus sentimientos los guardan en tu equipaje Quisiste consolarte y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaban si volvías Llorando y la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda en que ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Vuela, vuela por otro rumbo Te sueña y sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo FW Productions Andale a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que lo quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amigo y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin él yo no soy nada Baby dile que mi vida solo es vida si él está Que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo y su reflejo encuentro ahí Que pronuncié su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está la mujer que lo ama Que siempre ha sido dueña de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarlo Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin él yo no puedo vivir Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un ciclo y yo Volveré Oh qué difícil es Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame Volveré 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 Piensen siempre así Que el tiempo pasará La carta dice espérame Te quiero tanto amor Un año no es un ciclo y yo Volveré Piensen siempre así Y no es un ciclo y yo Que el tiempo pasará Y no es un ciclo y yo Capaz de la tierra Y no es un ciclo y yo Capaz de la tierra El tiempo pasa, espérame, volveré Piense en mí siempre así, que el tiempo pasará Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré Piense en mí siempre así, volveré Hasta la vista, baby